La revolución No es lo que tú cantes, es el flow, es la maestría Es todo lo que se va a hacer un extraterrestre musical Está todo hablado Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido, no, encendido Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, hace mucho rato La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido, no, encendido Ella tiene ventaja, le tiro y se baja Con su cara se junta con sus amigas, ella coja Me encanta doble juez, te la sube, te la baja Y de una canción ya no trabaja Un trago a la orilla de un lago Si te me trepas encima, enseguida naufrago ¿Qué hago? Quiero decirte un halago Desaparecete conmigo, piensa que soy un mago Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no Ataca Tengo cinco amigas, todas flacas No se saben cuáles vacas, todas comen espinacas Pero cuando me ven la disco me son saca Urraca, llegó el que te machaca Damos un pacto, hasta llegar al contacto Yo sé que tú quieres el artefacto Exacto, yo creo que este es el acto No te preocupes, bebé, que todo queda rindando Me quedo con ganas de tocarte Sentir tu cuerpo en un instante Y hacerte mía Y hacerte mía Devorándote en un lado aparte Donde nadie vaya a molestarme Y hacerte mía Y hacerte mía Y hacerte mía Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido, no, no